Para Luffy, su sombrero de paja es su tesoro, se lo dio Shanks, un pirata al que él admiraba de niño, un pirata que le salvó la vida, un pirata que resultó ser uno de los cuatro más importantes del mundo y que además estuvo en el barco de Colt y Roger, rey de los piratas que más encima fue quien le dio el sombrero a Shanks. Rayleigh, el vicecapitán de Roger, expresó que a Luffy le quedaba muy bien, es el sombrero el que le da la identidad a Luffy, a su bandera, a toda su tripulación. Y como si esto fuera poca cosa, medio del mini arco del Reverie, en el cual gobernantes de todo el mundo se reúnen para determinar el futuro del planeta, un extraño sujeto que resultó ser el dueño de todo el gobierno mundial, se acercó a una misteriosa sala en medio de Pangea, edificio ubicado en la tierra Santa Mary Joyce, donde viven todos los nobles mundiales, con el cartel de recompensa de Luffy en mano a mirar un sombrero de paja gigante. A estas alturas todos sabemos que el sombrero de paja que lleva Luffy es algo más que un simple sombrero, y para mí es un símbolo de libertad. Hola a todos, soy Lautaro Sairen y bienvenidos a este video de análisis, quizá de teorías, de todo un poco sobre One Piece. En esta ocasión voy a hablarles acerca de la importancia que tiene el sombrero de paja en la historia de One Piece, y por qué creo que se trata de un símbolo de libertad y de esperanza para la gente. Las teorías no tardaron en aparecer durante el arco del Reverie. Algunos creen que el sombrero de paja se trata del arma ancestral Urano, y la verdad es que no puedo negarlo realmente. Cuando se habló de armas ancestrales en un comienzo, pensamos obviamente en armas de destrucción. Sin embargo, conforme fue avanzando la trama, descubrimos que Plutón era un barco, y que Poseidón ni siquiera era algo que se debía construir, sino la habilidad de hablar con los reyes marinos, por lo que no sería muy extraño que Urano fuese justamente la libertad. Pero lejos de teorizar sobre si es o no un arma ancestral, me voy a enfocar en esto último que dije. Aparentemente el sombrero gigante es el tesoro nacional de Mary Joyce, pero esto no quiere decir que el gobierno mundial y los dragones celestiales resguarden el sombrero gigante como un tesoro propio, sino más bien que es el tesoro de aquellas personas esclavizadas allí. Déjenme explicarles, todos los esclavos de Mary Joyce, o al menos muchos de ellos, deben conocer acerca de cierta profecía, una que hable de la aparición de un portador del sombrero de paja, que traiga libertad para todos. Estas personas ven el sombrero como un símbolo de esperanza, pero atención a esto, el gobierno mundial debe conocer muy bien que si aparece justamente este portador, su tiempo en el poder se verá amenazado. Esto es algo muy parecido a lo que ocurre actualmente en el arco de Wano. Orochi vivió 20 años como shogun de la nación, tras haber conseguido el puesto a base de engaños, con miedo de una profecía, con miedo de que los fantasmas de los vainas rojas venguen a Odén, tal como lo predijo Lady Toki antes de morir. Si el gobierno mundial se adueñó del poder hace más de 800 años y le prohibió al mundo entero aprender de esta historia, es porque claramente ocultan la verdad de cómo ocurrió. Pero no solo es eso, sino también que deben temer que ese poder se pierda, y es por ello justamente que prohíben el estudio de los Poneglyph. Joy Boy viajó por el mundo durante el siglo vacío, dejó promesas en varias naciones, y en el lugar más recóndito del planeta, Loftail dejó la historia más importante de todas, la verdad de lo que ocurrió en el mundo, los secretos que el gobierno no quiere que se sepan, su sueño, el rol de las armas ancestrales, y todo acerca del clan de los D. Joy Boy era un gigante, y que en Mary-Joy se halle un sombrero de paja gigante deja pensando a muchos. ¿Cómo llegó allí? No sabemos. Si era suyo, puede que lo hayan matado, o lo hayan congelado, o puede incluso que él, viendo que no era momento para llevar a cabo su sueño, decidiera entregarse para heredar así su voluntad a próximas generaciones, tal como lo hizo Roger. Todo es posible. De ser este el caso, no me parecería nada extraño que, en un gesto muy parecido al que tuvo Shanks con Luffy, al principio de la serie, Joy Boy haya dejado su sombrero a aquellas víctimas de un gobierno mundial que recién se estaba creando, como símbolo de esperanza, como parte de una promesa, algún día volveré. Y ese regreso de Joy Boy no traería más que libertad para todo el mundo. Un mundo que actualmente se encuentra dividido, y por sobre todas las cosas, marginando a cuatro naciones que tuvieron mucha relación con Joy Boy. La isla Gyojin, el pueblo de los Minx, Wano y Elbath. Aunque esto último claramente es teoría, y hablaré en otro video. No es casualidad entonces que durante el viaje de Oden y Roger se haya hablado justamente del regreso de Joy Boy. Imagínenlo de esta forma. La estatua de Kiros, que se hallaba en el coliseo de Dres Rosa, era una especie de símbolo de perseverancia. No significaba nada para Doflamingo y sus secuaces que exista la estatua allí, aunque bien sabían que Kiros era un cabo suelto. Sin embargo, para los prisioneros del coliseo, Kiros era un gran guerrero. Pero lamentablemente nadie sabía si había existido, puesto que Sugar lo había convertido en juguete, y todos lo habían olvidado. Se habían desecho de él. Con el sombrero de paja puede pasar algo muy similar. Los esclavos que viven en las sombras de Mary Joyce, deben tener su única fe puesta, en que algún día, ese sombrero los liberará. Por su parte, el gobierno mundial lo tiene oculto, sabiendo que se trató de nada más y nada menos que de Joy Boy, alguien a quien no pueden permitir regresar. Ahora bien, que Im se haya acercado a verlo, y que se nos haya mostrado cómo sostenía fotos de Luffy, Teach, Shirahoshi y Vivi, puede parecer mucha información de repente, pero creo que todo esto se conecta muy fácilmente. Tanto Luffy como Teach son los 2D, que algún día protagonizarán la guerra que dividirá al mundo entero. Por su parte, Shirahoshi es la reencarnación de Poseidón, y tal como dice la profecía, algún día ella y el rey de los mares se encontrarán, y las ballenas se alegrarán. Cosa que podríamos decir que ya ocurrió cuando conoció a Luffy. Finalmente, Vivi es la más misteriosa. Sabemos que algo ocurrió durante el Reverie con su nación, pero no hace falta deducir eso para encontrar la conexión con la foto de Im. Vivi proviene de Arabasta, único país aliado al gobierno, cuyos mandatarios decidieron no mudarse a la Tierra Santa hace 800 años. El rey Cobra se unió con el Gorosei para discutir de algo, y ellos mismos temían que haya descubierto algo, sin especificarnos qué. Como dato adicional, Arabasta es el primer país cuyo rey legítimo simpatizó con Luffy, gracias casualmente a la participación de Vivi. En el siglo vacío, para mí, Arabasta si bien formó parte de la alianza que derrocó al reino próspero, antes de la formación del gobierno mundial, estoy seguro de que el país, de alguna manera, tuvo contacto con Joy Boy y simpatizó con él. De otra manera, no tendría sentido que el rey actual del país, Cobra, supiera la ubicación de un poneglyph, una piedra que se dejó justamente para contar la historia que el gobierno no quiere que se sepa. Si yo fuese Joy Boy, no dejaría piedras en territorio enemigo. Todas estas fotos, hacen la unión de lo que posiblemente ocurrió hace cientos de años, y que hoy se repetirá de alguna manera, pero con cambios a favor. Una guerra, Arabasta, y Poseidón. Im sabe al igual que Orochi que la profecía se cumplirá, que Joy Boy al igual que lo hicieron los vainas rojas regresará, que el dueño del sombrero de paja pisará a Marijois pronto, y si el sombrero de paja gigante se encuentra escondido, es porque justamente no quiere que el mundo sepa sobre él. Algún día deberá ver la luz, y qué mejor que Luffy para que lo encuentre y lo exponga ante todos. El pirata con el sobrenombre de sombrero de paja Luffy. El pirata que tiene una bandera con un Jolly Roger vistiendo este sombrero. Es él quien carga justamente con el símbolo de la libertad y la esperanza, y no hay nadie mejor que él. El pirata que lo que más le desespera, es cuando alguien es privado de su libertad. ¡Suscríbete al canal! Y el pirata que conquistó los corazones de ciudadanos en todo el mundo, y que hoy también usan el sombrero. Los chicos de la isla Gyojin fueron los primeros en querer usarlo. Los chicos de Dressrosa lo usan. Las nuevas generaciones confían en el sombrero de paja, y el rey Neptuno ya consideró poner la bandera de Luffy en su país. Y algún día llegará el momento en el que el mundo entero se declare territorio de Luffy y porte su bandera. La bandera de la libertad. La bandera del sombrero de paja. Espero que les haya gustado el video, y si fue así los invito a suscribirse al canal. Me despido de todos, y les dejo un gran saludo. ¡Suscríbete al canal!